hola hola mi gente bienvenidos a otro vídeo lleno de risas ironía y claro un poco de política hoy vamos a hablar de algo que ha estado en el aire y no lo de los globos de cumpleaños vamos a ver cómo trump y kamala harris están jugando su propio juego en la política estadounidense y todo empieza con puerto rico así que prepárense porque esto se va a poner interesante vamos allá primero que nada tenemos a donald trump y su grupo de amigos todavía en nueva york mientras tanto kamala harris estaba en piradelfia lanzando un mensaje que sinceramente suena un poco más no sé constructivo que el de donald trump si lo dije ella aprovechó el momento para reforzar su compromiso con la comunidad puertorriqueña se acuerdan de las promesas de inversiones en la economía y la infraestructura energética de puerto rico claro que sí pero aquí viene la pregunta cuántas veces hemos escuchado esto antes es como esa canción que no puedes quitarte de la cabeza pero que ya no quieres oír mientras kamala harris estaba allí hablando de esperanza trump se aferraba a su guión de siempre repitiendo esa retórica dura sobre la inmigración y los peligros que enfrenta eeuu o el peligro cuidado que vienen los puertorriqueños entre el isla de basura que mencionó y sus bromas sobre el puerto me pregunto realmente entiende que pasa en puerto rico harris dejó claro que puerto rico merece un presidente que realmente invierta en su gente el concepto más revolucionario verdad pero no se engañen amigos este no es un cuento de hadas en contraste el tono de los rallies de trump es más bien digamos interesante ella mencionó que puerto rico está lleno de personas talentosas innovadoras y ambiciosas yo digo que sí pero vamos cuántos de ustedes se acuerdan de cómo trump manejó la situación después de los huracanes recuerdan el famoso lanzamiento de toalla o mejor aún se acuerdan de cómo dijo que la isla estaba en el camino correcto justo cuando estaba en medio del caos o es que ya se nos olvidó mientras harris habla de construir un futuro mejor trump está allí hablando de su glorioso muro como si eso fuera resolver los problemas de puerto rico vamos no sería mejor invertir en sus oportunidades en su gente en su futuro pero claro construir un muro siempre es más fácil que construir puentes verdad ahora en un giro de eventos que nadie vio venir trump está prometiendo ser aún más extremo usar el ejército contra sus enemigos políticos eso suena a una serie de netflix que no quiero ver en serio es eso lo que quieren los puertorriqueños cuando la gente habla de un líder fuerte no se refiere a ser un dictador harris en cambio está ahí para decir yo siempre pelearé por ustedes y sus familias eso mis amigos suena un poco más prometedor y si trump ha sido muy vocal sobre su postura incluso sugiriendo que podría ser más que sólo hablar pero seamos honestos las palabras son sólo eso palabras los puertorriqueños necesitan acciones no promesas vacías acaso olvidó que su administración dejó a la isla en un momento crítico es como si estuvieran en una especie de competencia de quién es el peor y bueno es una competencia que trump parece estar ganando con facilidad y no se olviden trump también hizo un pequeño viaje a un restaurante puertorriqueño en filadelfia un gesto muy bonito por supuesto pero es eso suficiente digo comer mofongo no va a arreglar los problemas que tiene puertorriqueño al final del día la pregunta sigue siendo realmente le importa trump o es sólo un truco más para ganar votos es como cuando intentas impresionar a alguien cocinando su plato favorito seguro que se ve bien pero si no tienes la sazón adecuada es mejor no hacerlo y aquí estamos preguntándonos si ese viaje fue genuino no sólo una forma de decir miren yo también me preocupo por los puertorriqueños por favor den un respiro además hablemos de cómo la retórica de trump afecta la percepción pública cada vez que abre la boca sobre puerto rico se siente como un desprecio absoluto y no sólo eso sino que la forma en que trata la comunidad puertorriqueña es un recordatorio constante de su falta de empatía como cuando te dicen que hay un buffet pero sólo hay ensaladas y élites donde está la carne la sustancia mientras tanto harris está tratando de construir una narrativa positiva está ahí para decir que los puertorriqueños son más que sus problemas y si es cierto el talento y la resiliencia del pueblo puertorriqueño son infinitos cuánto me gustaría ver a un líder que realmente lo entienda y lo respete y por supuesto no podemos olvidar cómo ha respondido la comunidad puertorriqueña a estos mensajes muchos de ellos han expresado su frustración no sólo con trump sino con la forma en que se han tratado sus problemas en general sienten que aunque harris tiene sus defectos ni menos ella muestra una pizca de humanidad en comparación con el show que trump ofrece así que donde nos deja eso a la gente de puerto rico no sólo se le pide que eligen entre dos personas sino que deben elegir entre un futuro incierto y una esperanza que podría ser real depresión no así que después de todo esto me pregunto qué opinan ustedes están más convencidos por el discurso de harris o creen que trump realmente cambiará su forma de hacer las cosas y ya saben si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like y compartir ayúdenme a llegar a más personas díganme en los comentarios a quién apoyan y por qué y por favor sigan el debate porque la política no se detiene aquí nos vemos en el próximo vídeo no se lo pierda esta mañana chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.